Música Este teselado con el que empezamos es el P7 Es un decágono Si recortamos las puntas que sobresalen lo veremos mejor Pero lo dejamos como estaba Así lo trabajaremos Si lo recordamos, el P7 está compuesto por un sinnúmero de cajas delgadas Que se apilan para hacerlo cada vez más grande Quitemos algunas y nos quedamos únicamente con las del centro Este vendría siendo el P7 de menor tamaño Y mejor dicho, el de menor nivel Por eso lo llamaremos P7 nivel 1 De la misma forma tenemos al P7 nivel 2 P7 nivel 3 Y nota que se van adicionando cajas El de nivel 4 El de nivel 5 Y así sucesivamente En esta ocasión vamos a trabajar con los dos primeros niveles Y particularmente la demostración la haremos con el P7 nivel 2 Y a la par te iré mostrando los resultados del nivel 1 Lo que vamos a hacer es convertir al P7 en un P7 doble Y veremos sus variantes El sistema ya lo conocemos Seleccionamos uno de los 10 módulos con un diamante Y retiramos el resto Con simetría axial Lo de abajo lo copiamos arriba Se define el diamante Y lo registramos como prototesela Para colocar la pieza en su lugar La rotamos menos 18 grados Con simetría de rotación Reproducimos la prototesela Por el momento es todo lo que podemos hacer Ahora vamos a buscar la segunda prototesela Y dibujamos una caja delgada El contenido de este rombo Lo tenemos que crear Según el diseño de las teselas vecinas Y también lo registramos Retiramos el delineado En estos espacios colocamos al rombo En estos otros espacios Otra vez ponemos al rombo Y por último Completamos el decágono poniendo diamantes Y este es El P7 nivel 2 doble Abreviando lo podemos llamar P7N2D Ya está terminado Pero todavía podemos hacerle algo más Le hemos incluido la red del P8 Para agregarle algo de color Los cambios quedan registrados en las prototeselas Y ya podemos quitar la red Y así es como queda definido El P7N2D Te digo que el desarrollo solo será con el de nivel 2 Por eso solo te voy a mostrar Los resultados del nivel 1 Este es Las maniobras de obtención son análogas E igualmente podemos agregarle color Es el P7N1D La siguiente fase es hacer la prototecena Que nos permita construir el mosaico hispano 1 Partimos con el P7N2D Y le retiramos algunas piezas Y hacemos lo acostumbrado Rotamos 18 grados Incluimos las piezas de la prototecena Y la ayuda Ya sabemos que con el rombo Invadimos estos rombos cafés Como es la última sustitución que podemos hacer Quitamos las prototecenas Y sigue la fase creativa De acuerdo a la vecindad Hay que diseñar el contenido de estas dos piezas Después de batallar un poco El resultado es este Y con estos mismos diseños Llenamos el resto Retiramos la ayuda Y lo que nos queda Es la prototecena buscada La del P7N2D Antes de continuar Veamos la del N1 Aquí la tenemos No vemos el proceso Solo que le estoy mostrando Aquí en el mosaico hispano 1 Colocamos la prototecena Está acomodada Está acomodada Y también la ponemos En las otras partes Al terminar Se trata del mosaico hispano 1 Del P7N2D Que era uno de los objetivos de este video Veamos el del otro caso Es el MH1P7N1D El nombre nos dice Que es el mosaico hispano 1 Del nivel 1 del P7W Eso lo debemos comprender Y en esta misma sesión Conozcamos los P6 y P7 Del P7W Tenemos las prototecenas Del P7N2D Y con la caja delgada Invalimos al P7 El resultado de la operación Es el P7N2D Que tal eh Ahora vayamos al del nivel 1 Se trata Del P7 Del P7N1D Seguimos con las versiones Del P7P Es el P7P Del P7N2D Y el P7N2D Y el P7P Y el P7P Del nivel 1 Estos dos mosaicos Tienen detalle El del nivel 2 Y el de nivel 1 Lo que nos falta es ver Los distintos P6 Comenzamos invadiendo Al propio P6 Con la caja ancha Nos da el P6 Del P7N2D Si utilizamos las prototecenas Del nivel 1 Resulta El P6 Del P7N1D Creo que es un bonito mosaico En este desfile de teselados Toca el turno Del P6P Es el P6P Del P7N2D Y el P7N2D Y el P6P Del P7N1D Esos fueron los últimos mosaicos Para concluir Echemos un vistazo A sus detalles El del primero Que es el nivel 2 Que es el nivel 2 Y el del segundo Que es el nivel 1 Y así llegamos al término De este P7W Y sus variantes Espero que lo hayas disfrutado Sigue aquí En Los Apuntes Un canal de esparcimiento inteligente De este P7W Gracias por ver el video.